Bienvenidos amigos a Ciencias para Todo, tu nuevo videoprograma dedicado a la ciencia. También nos podrás encontrar en nuestra página web www.cienciasparatodo.com Y en esta ocasión os hablaré de un tipo de estrella no muy común, por lo que se sabe hasta ahora, las denominadas estrellas hipergigantes. Estas estrellas de una mida media de unos pocos millones de años nos asombran ante su enorme luminosidad y extrañeza, siendo las estrellas más luminosas y grandes que se tiene constancia. Su escaso número hace que todavía no se conozca demasiado sobre estos extraordinarios astros, aunque en este vídeo intentaré exponeros lo que se conoce acerca de estas estrellas de modo general. Gracias por acompañarme en este enigmático viaje hacia estas enormes y extrañas estrellas. Comenzamos nuestro viaje. Las estrellas hipergigantes Una estrella hipergigante es una estrella excepcionalmente grande y masiva. Los científicos consideran que las hipergigantes son las estrellas más luminosas que existen en nuestro universo, siendo miles o millones de veces más luminosas que nuestra estrella, y con unas temperaturas en su superficie entre los 3.700 grados a los 35.000 grados. Tienen aproximadamente un promedio de vida de solo 1 a 3 millones de años, finalizando sus vidas como supernovas o, en casos muy raros, como hipernovas. Las hipernovas, en principio, son similares a las explosiones supernova, con la excepción de que el núcleo de la hipernova colapsaría directamente en un agujero negro por su enorme peso, emitiendo dos chorros de plasma extremadamente energéticos desde sus polos y a velocidades cercanas a las de la luz. Estas estrellas tan masivas son muy raras en nuestro universo, y por lo tanto, también lo serían las hipernovas, estimándose que un evento de esta naturaleza puede ocurrir en nuestra galaxia cada 200 millones de años. La masa de una estrella hipergigante puede ser de hasta 100 veces la masa de nuestro Sol, y próxima al límite máximo teórico, el cual establece que la cantidad de masa que puede contener una estrella no puede exceder de las 120 masas solares. Este límite en masa está asociado a la luminosidad de Eddington, donde se establece la máxima luminosidad que puede pasar a través de una capa de gas en equilibrio hidrostático, por lo que estrellas más masivas a este límite de 120 masas solares simplemente no pueden estar en equilibrio, al vencer la presión de la radiación interna a la fuerza gravitacional. De este modo, esta clase de estrellas producirían tanta energía que se desprenderían del exceso de masa para que ésta quedara en equilibrio con la radiación. A pesar de esto, algunas estrellas hipergigantes aparentan tener más de 100 masas solares, incluso en su pasado podrían haber contenido más de 200 masas solares, supuesto contrario a lo que predicen las teorías actuales sobre la formación y evolución estelar. Otra herramienta de la que disponen los astrónomos para el estudio estelar es el diagrama de Hesprung-Russell, comúnmente abreviado como diagrama HR, donde se muestra el resultado de numerosas observaciones sobre la relación existente entre la magnitud absoluta de una estrella y tipo espectral. Se utiliza para diferenciar tipos de estrellas y para estudiar la evolución estelar. Es muy poco lo que se conoce sobre estas estrellas hipergigantes, pues son muy raras y hasta no hace demasiado tiempo solo se conocían 7 hipergigantes en la Vía Láctea, por lo que su estudio todavía está en una fase temprana. Una característica de estas raras estrellas es que pueden variar su color, un indicativo de la temperatura de sus superficies. Se pueden encontrar las más calientes de color azul y también rojas, que son las más frías, aunque también se pueden encontrar de color amarillo, siendo estas incluso más difíciles de encontrar, pues la combinación de sus moderadas temperaturas con las enormes presiones internas hace que sean inestables, siendo todavía más escasas y raras. Clasificación de las estrellas hipergigantes Entre las estrellas hipergigantes que se conocen, se pueden clasificar según sus espectros de luz, aunque hay que aclarar que estos son variables. Las variables luminosas azules La primera clase son las variables luminosas azules, estrellas de clase O en su espectro de luz, las estrellas más luminosas que se conocen y que entre ellas se encuentran algunas de las estrellas más masivas del universo. Aunque, como os he apuntado, este dato puede variar al estar muy cerca del límite fijado por la luminosidad de Eddington. Aunque son muy escasas en número, su elevada luminosidad hace que sean fáciles de detectar. Un ejemplo de este tipo de estrella es la llamada Pesigni, situada en la constelación de Cygnus, una de las estrellas más lejanas que se pueden ver a simple vista desde la Tierra, pues se encuentra a una distancia estimada de entre 5.000 a 7.000 años luz del Sistema Solar, teniendo una luminosidad 700.000 veces superior a nuestro Sol. Las estrellas hipergigantes azules, por lo general, son de clase B en su espectro de luz, aunque también existen de clase O y también un poco menos luminosas de clase A. Un ejemplo de una estrella hipergigante azul puede ser la estrella Z1 Scorpi, situada en la constelación del Escorpión, a una distancia aproximada de nosotros de 5.700 años luz. Esta estrella es de tipo espectral B, con una temperatura superficial de 21.000 grados. Situada cerca del centro de la Vía Láctea, aparece de color blanco-amarillo en vez de azulado, a causa de nubes de polvo que se interponen en nuestra visión, haciendo que varíe su luminosidad real. Esta luminosidad puede alcanzar un millón y medio de veces la luminosidad solar, haciendo de Z1 Scorpi una de las estrellas más masivas de la Vía Láctea, con una masa de unas 60 masas solares. Ante esta enorme luminosidad, también podría ser potencialmente clasificada como variable luminosa azul. Las estrellas hipergigantes amarillas son un tipo de estrellas muy raras, cuyo tipo espectral varía entre A y K, y su masa entre 20 y 50 masas solares. Esta rareza es debida a la fase de evolución en la que se encuentra, existiendo dos clases. Las estrellas que evolucionan de secuencia principal a supergigante roja, y las que son consideradas como los núcleos de antiguas estrellas supergigantes rojas, las cuales están evolucionando hacia otro estado, pudiendo evolucionar hacia una fase de variable azul luminosa de baja masa, o a un estado previo a una explosión supernova. Estas estrellas se hallan en una región del diagrama HR, conocida como el vacío evolutivo amarillo, en la que muestran cierta inestabilidad, siendo el diagrama HR un diagrama que relaciona la magnitud absoluta de una estrella y su tipo espectral. Es interesante observar que las hipergigantes amarillas y rojas más brillantes son de una magnitud volumétrica de alrededor de menos 9,5, lo que equivale a una luminosidad de 500.000 veces la del Sol, no conociéndose ninguna de brillo superior, siendo la magnitud volumétrica la magnitud aparente que tendría una estrella si la emisión de energía pudiera medirse en ausencia de la atmósfera y en todas las longitudes de onda del espectro de luz que emiten, aunque los astrónomos todavía no han descubierto por qué ocurre este hecho en este tipo de estrellas. Un ejemplo de esta clase de estrellas hipergigantes amarillas es Rho Cassiopeae, ubicada en la constelación de Cassiopea. A pesar de estar a unos 10.000 años luz de nosotros, se puede observar a simple vista. Con una temperatura superficial de aproximadamente 7.500 grados, su luminosidad es de 550.000 veces la del Sol, emitiendo mayoritariamente luz en espectro visible. Su radio, de unas 450 veces mayor al del Sol, es suficientemente grande como para abarcar hasta la órbita de Marte si pusiésemos a esta estrella en lugar del Sol dentro de nuestro sistema solar. Su variabilidad en su brillo no se conoce con certeza, siendo considerada una variable irregular o semi-irregular. Cuando esto ocurre, cada 50 años aproximadamente, la estrella expulsa una enorme cantidad de masa hacia el exterior en forma de pulsos, pensando los astrónomos que esta estrella puede explotar como supernova en un futuro no muy lejano. Las hipergigantes rojas Y por último, nos encontramos a las estrellas hipergigantes rojas, siendo del tipo M en su espectro de luz, aunque en tamaño son las estrellas más grandes que se conocen. Un buen ejemplo de esta clase de estrellas es RwCpi, situada en la constelación de Cefeo. Con una magnitud aparente de 6,45, está en el límite de la visibilidad a simple vista, aunque fácilmente visible con binoculares. Esta estrella de tipo espectral K, aunque otras fuentes la sitúan entre la G e incluso la F, indica que es una estrella variable semi-irregular. Aunque este cálculo no es preciso, se estima que se encuentra a algo más de 11.000 años luz de distancia, estimándose una luminosidad efectiva según su magnitud volumétrica de 750.000 veces superior a la del Sol. Esta hipergigante anaranjada se estima que es la estrella más grande conocida, pues si la situáramos en el centro de nuestro sistema solar, abarcaría sobradamente hasta la órbita de Júpiter. Y hasta aquí nuestro videoprograma de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis comentar y suscribiros. Nos ayudarás a crecer en YouTube. Gracias por vuestra atención y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!